El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Un tema vigente de actualidad en el que la Policía Nacional juega un papel clave. Hoy nos acompaña Beatriz Gambón, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. Bienvenida, Beatriz. Hola, gracias, Pilar. Hablábamos de la violencia machista, violencia de género, algo en el que la policía juega un papel clave. Sí, la verdad es que destinamos muchos recursos y mucho trabajo para intentar eliminar este problema social que nos afecta a todos. Y la verdad es que tenemos mucho trabajo y a nivel social también, desde todas las instituciones y desde toda la ciudadanía en general, desde los más chiquititos hasta los más mayores. Entonces, bueno, nosotros trabajamos desde varias perspectivas, tanto a nivel operativo, desde la investigación y la protección, y también a nivel educativo, porque es algo estratégico. Estas charlas que damos en los coles que la verdad es que tienen resultados muy llamativos, sorprendentes y también eficaces. Claro, hemos hablado aquí en alguna ocasión de esas charlas en colegios y nos contabais algunas anécdotas que hacen que pensar mucho. Sí, mira, una de las más impactantes para mí fue cuando un chico joven, después de una charla, se acercó a nosotros y nos dijo, mira, es que yo tengo el perfil de maltratador. O sea, yo tengo todos los rasgos que acabáis de decir. Y sí que es muy importante visibilizar y poner nombre a las cosas y explicar qué conductas son normales y cuáles no. Y están absolutamente desviadas para que todos tomemos conciencia y sepamos que te controlen el móvil, que no te dejen ponerte una minifalda o dejar ir a tomar café con los padres después de dejar a los niños en el colegio. Todas esas conductas no son normales. Y mira, Pilar, a mí hay una cosa que cuando la escuché, es un vídeo que está en YouTube, se llama el vídeo de Pepa y Pepe. No sé si lo has visto. Y explica un poco la violencia de género, cómo una mujer empieza una relación y claro, cuando empieza la relación no sabe que es un maltratador. Pero esto es como si fuera una rana, una ranita que está en un oasis. Y al principio el oasis es maravilloso. Hay unas palmeras, hace bueno, el agua está fría y entonces la rana está feliz en este oasis, en esta relación en el símil. Pero poquito a poco la relación, el agua se va calentando. Bueno, pues hay desprecios, hay maltrato, hay, bueno, te dejan de lado, maltrato físico, emocional, psicológico, también puede ser sexual, económico, hasta social. Y entonces ese agua se va calentando, calentando, calentando. Y la rana, la que está en el oasis, no tiene fuerza para saltar, no tiene, sus patitas no están ágiles ya para saltar. Porque se produce un deterioro y una falta, o sea, se mina la dignidad de la persona. Entonces es muy difícil que una mujer que está sufriendo maltrato pueda ella sola salir de ese oasis en el que le queman las patas. Con lo cual, por eso apelamos y os agradecemos que nos deis voz para poder apelar a todo el mundo y que entre todos ayudemos a esas mujeres que están sufriendo porque no pueden salir de este oasis, no pueden saltar. Entonces, bueno, es muy interesante. Yo siempre comparo una mujer que está siendo maltratada como una roca fuerte. Todos somos personas fuertes como una roca. Pero claro, si cada año, o sea, que, perdón, cada día te va cayendo una gotita, una gota, una gota, al filo de los años ya esta roca está absolutamente erosionada y no tiene esa fuerza para poder salir de la situación. Me parece muy interesante esto que destacas porque durante un tiempo, o todavía hay algunos sectores que lo hacen, se culpabiliza de alguna manera a las víctimas por no hacer algo, por no intentar antes de que el desenlace sea fatal, por ejemplo, salir de esas relaciones. Pero como nos estás explicando, es que sola no se puede. Es que es muy difícil. A una rana, si le pones una olla hirviendo, nunca va a entrar dentro. Esto está clarísimo. Pero claro, el perfil de los maltratadores es muy civilino. Y es verdad que a veces hay detenciones y alguien que ha matado a su mujer dicen, pero ¿cómo puede ser? Si era tan majo, ¿no? A nivel social era excelente. Bueno, hay que ver qué hay detrás, este trasfondo y hay que trabajarlo muy bien desde la educación. Porque a cualquier mínimo signo nos tiene que alertar. Esto es muy importante y los chavales jóvenes tienen que saber, por ejemplo, que porque estés casado con una mujer o con un hombre, no tienes que mantener relaciones sexuales con tu pareja porque la otra persona lo quiere. Si tú tienes derecho a tu libertad sexual, por supuesto, y a todo tipo de libertades, ¿no? De comunicación, de ambulatoria, de expresión. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos y hay que saberlo. Porque si pensamos que algo es normal, ahí está el problema. Claro, claro. Denunciar que no son conductas normales. Has mencionado jóvenes, control del teléfono móvil. ¿Ha habido un retroceso o repunte en comportamientos de violencia machista entre los más jóvenes? Yo no me atrevo a decir que ha habido un repunte para nada. Lo que sí que es verdad es que nos sorprende las conductas que vemos a veces. Eso no significa que vayamos peor. Yo de verdad que confío en que vamos a mejorar. Y es verdad que ahora se visibilizan muchísimo más las conductas que antes estaban en el anonimato. Nadie decía nada porque, bueno, la situación era otra, ¿no? Pero ahora que tenemos todos los recursos y luego es un tipo de delito, Pilar, que tiene un anclaje emocional muy importante, ¿no? Entonces, si yo dejo a mi marido, ¿qué hago con mis hijos si no tengo recursos? ¿Dónde voy? Entonces, ahora a nivel social, las instituciones tienen una gama muy amplia de recursos que se ofrecen a las víctimas. Y ahí sí que se permite dar ese salto, ¿no? Pero hay que ser, es verdad, muy valientes para salir de ese ámbito en el que se está sufriendo, pero que desde luego que no es la solución quedarse allí, ¿no? Entonces, entre todos, ojalá que podamos avanzar y algún día, digamos, esto ya se ha erradicado, ¿no? Claro, porque, bueno, un problema que no es nuevo y que tampoco con los datos que se manejan parece que no se soluciona. No, la verdad es que, y eso que intentamos trabajar entre todos, desde la UFAM tenemos especialistas formados, agentes que tienen una especialización muy, muy importante. Tenemos todos los recursos a nuestro alcance y el esfuerzo que se hace es del 200%. Y la verdad es que mis compañeros, a los que de verdad felicitamos, se llevan el trabajo a casa, los problemas con ellos, protegen a las víctimas las 24 horas del día. Y aún así nos cuesta mejorar, ¿verdad? Hemos hablado de ese aspecto de la educación, que es muy importante, es clave. La Policía Nacional realiza esos cursos en centros educativos. ¿De qué otras maneras estáis vosotros involucrados en los casos de violencia machista? Pues, mira, nosotros desde la propia Policía Nacional tenemos un observatorio de violencia de género, bueno, de género y de derechos humanos. Y desde nuestra propia corporación tratamos mucho este tema, lo analizamos incluso en nuestra propia empresa, ¿no? Porque somos un 20% de mujeres en Aragón y es un tema que también trabajamos internamente, es decir, no solamente con la sociedad a la que servimos, sino también para nosotros mismos. Y esto se mira muy de cerca porque estamos muy concienciados realmente, sí. Y además de esa labor interna, por ejemplo, para con las víctimas, ¿no? Investigación y protección, has mencionado antes, ¿en qué consisten esas tareas? Pues, cuando nos llega una denuncia, se toman todos los datos y ahí la unidad de investigación de la UFAM se empieza a trabajar y allí ya se esclarecen todos los hechos, se hacen valoraciones de riesgo y se procede o no a la detención y luego a la víctima se le ofrecen muchos recursos. Pues, pasamos, por supuesto, por los juzgados de violencia de género. En Zaragoza hay tres que son específicos para esta temática, dado el volumen de casos, ¿no? Que esto es también un poco, bueno, pues hay que destacarlo. Y ya protegemos a las víctimas. Hay un amplio abanico de medidas de protección que se dictan a nivel judicial y van, pues, desde nada hasta las famosas pulseras, ¿no? Y las órdenes de alojamiento y todo esto lo controlamos nosotros desde la Policía Nacional. Mencionabas esos juzgados que son necesarios tres por el volumen de casos de este tipo que hay y esas soluciones, aunque se haya dicho muchas veces, ¿qué es lo que tiene que hacer, no esas mujeres que hemos dicho que es muy difícil ellas solas salir de esa situación, si nosotros sospechamos que hay una persona que está sufriendo una situación de maltrato? Esto es súper importante, Pilar. Tenemos que dar aviso, tenemos que llamar al 091, comunicar de la forma que queramos con nosotros. Es decir, una patrulla en la calle, ya digo, el 091, una denuncia anónima, que también se trabajan muchísimo. Cualquier forma, y luego, por supuesto, el teléfono 016 también, que no deja rastro, hay que dar ese paso para poder tender la mano a estas mujeres que sufren. Porque es que, además, la violencia de género es curioso porque tiene un ciclo que está estudiado por los expertos, ¿no? Empieza la relación con una luna de miel, luego hay como un acúmulo de tensión, que puede ser, bueno, pues por diversos motivos, y luego hay una explosión, es decir, hay un maltrato con un desencadenante, que puede ser, por ejemplo, pues que llega el hombre cansado de trabajar y la cena está fría, ¿no? Entonces, bueno, en vez de ponerla en el microondas, pues entonces la emprende con la mujer y le maltrata. Y entonces luego hay una fase de arrepentimiento. No lo volveré a hacer, de verdad, que es porque estaba cansado, o he bebido demasiado, de verdad que te quiero. Regalo unas flores y ya volvemos otra vez. Ahora ya no pasamos ya por la luna de miel, ya directamente se vuelve a acumular la tensión, hay un desencadenante, hay un maltrato y hay un arrepentimiento. Y es así un bucle y sigue y sigue y sigue. Entonces la mujer tiene que ser consciente de que esto sucede y no solamente le sucede a la mujer que está siendo maltratada, sucede a todas las mujeres que sufren este tipo de violencia. Entonces hay que ser conscientes de que este maltrato no hay nada que justifique una violencia sobre otra persona, en este caso sobre la mujer, ni que haya llegado tarde de trabajar, que esté cansado, que haya tenido un mal día. Nada lo justifica. Entonces sí que este mensaje me gustaría que lo pudiéramos hacer llegar a todas aquellas mujeres que dicen bueno, es que en el fondo me quiere, pero es que está pasando por una mala época. No, esto no es justificación ninguna y no hay que permitir estos ataques porque cuando se transgrede una vez, cuando se pasa la línea roja una vez, luego la vuelven a cruzar. Estamos hablando de casos en que hay una pareja estable que se dan prolongados en el tiempo, pero también hay, todos los días oímos noticias de agresiones sexuales que no se hacen en pareja, sino pues a chicas, jóvenes, a mujeres por la calle. Esto también es terrible, ¿no? Que se pueda disponer así, que los hombres piensen que se puede disponer así de las mujeres. Sí, bueno, afortunadamente no es lo normal, son casos muy puntuales. Recientemente hemos tenido un caso, pero es verdad que podemos caminar tranquilamente por la calle y no tenemos que ser, bueno, que tener miedo de nada, ¿no? Lo que sí que pasa es que a veces hay una, quizás alguien tiene alguna percepción de que tienen derechos sobre las mujeres, ¿no? Por quizás nuestra trayectoria histórica y recordamos aquel grabado de Goya, ¿no? Que hay un joven que está con un bastón pegando sobre una mujer, va a pegar una mujer, y eso en aquella época se toleraba y se veía como normal. Hoy en día es una barbaridad que nadie puede consentir, ¿no? Entonces, es verdad que venimos, arrastramos un legado histórico que en este caso, bueno, pues no es favorable y que entre todos tenemos que cambiar y también, desde luego, el día de la violencia, de la eliminación de la violencia sobre la mujer, también es un día para los hombres, para que juntos crezcamos, avancemos de la mano, siendo conscientes de que somos diferentes y desde luego que somos iguales en derechos y obligaciones, es decir, somos diferentes, pero eso nos enriquece, ¿no? Al revés, es bueno para todos. Bueno, ese día y también trasladar, ¿no? Que no hay que celebrarlo solo ese día o fomentar este tipo de conocimiento, educación este día, sino como hacéis vosotros, todo el año. Sí, tiene que ser un ejemplo diario en las familias, en los colegios, en los medios de comunicación, en todos los sitios. Tiene que ser una absoluta normalidad la que haya entre chicos y chicas y, bueno, pues que somos diferentes y, desde luego, enseñarles a los niños que no por tener novio dejas a tus amigas de lado. Eso no significa querer mejor ni querer más bonito, al revés. Significa perder esencia de la persona, ¿no? Esto que se dice, brindaremos juntos, pero cada uno con nuestra copa, ¿no? O sea, no vamos a beber los dos del mismo vaso, cada uno con su copa y brindaremos juntos y avanzaremos y creceremos juntos. Pero en ningún caso hay que anularse por estar con otra persona, al revés. Una frase y un mensaje muy inspirador, muy visual y muy bonito, Beatriz. Repetimos, para las mujeres que sufren de este tipo de violencia es muy difícil, casi imposible salir de esa situación ellas solas. El círculo que les rodea, la familia, los amigos, la sociedad, somos los que también tenemos que poner nuestro granito de arena. Si vemos cualquier conducta sospechosa, que se salga de lo normal, llamar al 091, vosotros estáis ahí para ayudarnos, para ayudarles y sobre todo ese mensaje de que nada justifica la violencia. Así es. Y también lanzar un mensaje esperanzador, porque de esto se sale. Claro que sí. Entonces, la mujer recupera su autoestima, que ha sido tan dañada, ¿no? Esta roca que se ha quedado destruida. Pues esta roca puede volver a resurgir, eliminar el miedo, volver a confiar en sí mismas, tener recursos. Y la verdad es que es un ejemplo muy bonito también para los niños. No debemos permitir que nuestros hijos vivan en un ambiente en el que se normalice la violencia. Así es que animamos a todas aquellas mujeres que nos necesiten. Estamos aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, a su disposición y desde luego que merece la pena. Pues Beatriz Gambón, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, como siempre, a vosotros. Gracias.